This morning I smoke them stairs Hey Dwight, ¿lo sientes? Hay una posibilidad ¿Quieres un poco? No, ¿quieres un poco? Toma Y... ¿Lo vas a retirar otra vez? No, por supuesto que no Confíeme Bob Bien Quiero que te pongas un poco loco ¿Sabes? Me siento como Ribbon Winkle Despiertas después de 25 años GM se volvió eléctrica Dylan se hizo público Un teléfono Es una cámara El café Cinco dólares la taza Y los Stones Benditos sean Siguen de gira Eso sí Es música Sube el volumen Sube el volumen Sube el volumen Lo entiendo, pero no tengo control sobre eso Sube el volumen de tu cerebro Eso no servirá Déjenme preguntarle algo, chicos En serio En serio ¿Qué pasa con este país en general hoy en día? ¿Qué pasa con esta generación? En serio Vamos Y estos pronombres ¿Qué diablos pasa con los pronombres? Él Ella Él Ellos La ¿Sabes cuál es mi pronombre? Adivina Se acabó el tiempo Esta Como en No soporto más esta Basura Ya no más Estoy a favor del cambio Lo estoy De verdad Pero alguien sigue Cambiando las reglas del juego De niño En mi vecindario Al menos sabía quién era O creía saberlo todo Pero la verdad Es que nadie sabía nada ¿Tenías hermanos en el vecindario, Gunster? No he terminado ¿Has oído hablar de Arthur Miller, el dramaturgo? Por supuesto que no ¿Qué es lo que digo? Arthur Miller Escribió Una obra sobre mi vecindario Es panorama desde el puente No Henry Miller Henry Miller escribió Trópico de cáncer Que estaba fiel Nada mal Pero Arthur Miller Quien dormía Disfrutaba Tenía sexo Con Marilyn Monroe Y se casó con ella Y ganó el maldito premio Pulitzer Pero en mi opinión El hecho de que se acostara Con Marilyn Monroe Es por mucho Su mayor triunfo Su mayor logro Esta cosa es Lo máximo Te miedo Claro Pero en mi opinión Se fundamentó Subtitulado Un saludo Un saludo No Henry ruler Un saludo ¡Qué le trae! Tienes Lo